Androider Díaz, Alcatel acaba de presentar un nuevo smartphone Android, el Alcatel U5 4G. Vamos a verlo. La marca francesa presenta un teléfono sencillo y económico. Cuenta con pantalla de 5 pulgadas con resolución de 854 x 480 píxeles. El procesador es un Mediatek MT6737M de 4 núcleos a 1,1 GHz, que viene acompañado por 1 GB de memoria RAM. Cuenta con 8 GB de almacenamiento interno que podrás ampliar con tarjetas microSD. La cámara trasera es de 8 megapíxeles con flat LED y la frontal de 5 megapíxeles que también cuenta con flat LED. Su batería es de 2050 mAh y en su interior encontramos Android 6.0 Marshmallow. Se venderá en tres colores diferentes por 100 euros. Más en EAL Vertical. Más en EAL Vertical.